Muy buenos días a todos los presentes. Le damos la bienvenida al acto de la firma del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca para la Urbanización y el Desarrollo de Ciudades Intermedias y Gobiernos Locales. Se encuentran presentes en este acto el director de la Cátedra UNESCO, Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo de la Universidad de Leida, España, Joseph María Leóf, Bruno Rezheimer de la Fundación En Obra, la Isla Recalde de la Secretaría de Planificación e Inversión de la Provincia de México, el director de Asuntos Municipales, Juan Manuel Agostri, autoridades de municipios, comunas y juntas de gobierno de la zona, autoridades municipales y del Consejo Deliberante de Cerrito, representantes de organizaciones no gubernamentales, de entidades intermedias, integrantes de distintos medios de comunicación y vecinos de la localidad de Cerrito. Bienvenidos a todos. La propuesta de planificación y gestión urbanística estratégica para el desarrollo local con procesos participativos en la localidad de Cerrito es consecuencia de reuniones recientes realizadas con el Internete Municipal y su equipo de gestión, junto con los arquitectos Norma Bernardino, Mariano Blanca y Bruno Rezheimer. En las mismas, el equipo municipal expresó las principales problemáticas, proyectos e intereses para la localidad con la inquietud de ordenar estratégicamente las actividades presentes y futuras del territorio. En este sentido, a partir de las necesidades y desafíos comentados por el equipo de gobierno local en términos de planificación y gestión de la ciudad y del territorio, surge la posibilidad de llevar adelante la primera etapa de aplicación de metodología del plan base en Cerrito. Es así que entre la Municipalidad de Cerrito, el Ministerio de Planificación, Infraestructura y Servicios, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de la Provincia de Entre Ríos, la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo de la Universidad de Ley de España y la Fundación en Obras, se firmará un convenio marco de colaboración y asistencia recíproca para todas las actividades de asesoría y cooperación. Para dar inicio a este acto, vamos a escuchar al licenciado Ulises Tomás y presidente municipal de nuestra localidad. Bueno, buenos días para todos, José María, Bruno, Lelia, Juan, todas las autoridades de organizaciones intermedias, presidentes de juntas de comuna, público en general, vecinos de Cerrito, señores concejales, autoridades del Consejo de Liberantes, secretarios municipales, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes aquí, la verdad que este es un momento trascendental, histórico para la comunidad de Cerrito, que básicamente pone el fundamento inicial a la firma de este convenio en la posibilidad de desarrollar lo que es un trabajo básicamente territorial, urbanístico y de desarrollo de estas características. Para nosotros, poder elaborar este plan base tiene un significado muy importante, ya que va a permitir la posibilidad de planificar, de diagramar, de establecer diferentes criterios y prioridades que van a ser fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad. Sabemos que las comunidades crecen, se desarrollan y que permanentemente están en un continuo cambio, y por eso que tenemos que ayornarnos a ello y empezar a hacer una planificación que sea sustentable, una planificación que sea cierta, concreta y que nos permita visibilizar con futuro las diferentes estrategias, prioridades y recursos que tenemos que ir asignando progresivamente para el desarrollo del año. En ese contexto es que realmente nos pone muy orgullosos, muy contentos de dar este primer paso y este primer puntapié inicial, teniendo en cuenta que Cerrito es la primera localidad o ciudad de la provincia de Entre Ríos en el desarrollo de lo que va a ser esta estrategia de trabajo, el desarrollo del plan base. Y por eso que para nosotros es muy significativo contar con la presencia del director de la Cátedra Unesco, José María Lió, quien es un arquitecto urbanista que ha estado desarrollando y trabajando en múltiples ciudades y múltiples países, digamos, de todo el mundo, en conjunto con la Fundación En Obras de la Ciudad de Santa Fe, con quienes han trabajado mucho en diferentes provincias de la República Argentina y obviamente la Secretaría de Planificación y Inversión Pública de la provincia de Entre Ríos a través de la arquitecta de la Cátedra Recalde. Para nosotros es fundamental y es sumamente esencial, ya que nos permite realizar un trabajo articulado, un trabajo más comunado y que de alguna manera todos los actuales vamos a estar colaborando y desarrollando lo que va a ser este plan base de cara a futuro. Así que simplemente lo único que me resta decir es agradecerles a todos ustedes la presencia. Este va a ser un trabajo que nos va a llevar un par de meses, pero que a partir de hoy lo vamos a estar realizando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que va a ser un proceso participativo también, en el cual queremos sumar a toda la comunidad para que participe de estas decisiones que vamos a estar planificando y plasmando en el mismo y es por eso que les agradezco nuevamente por estar aquí. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Seguidamente hará lo propio la arquitecta Lelia Recalde, Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Provincia.